La importancia de Bolivia en este Día Internacional de Humedales. Bolivia ocupa el segundo lugar en el mundo. Tenemos mucho que dar al mundo, mucho que hacer. Evidentemente, Dulca, como tú lo indicas, en este momento son Bolivia el segundo país con superficie de Ranzar a nivel mundial. Hasta el año pasado, hasta el mes de febrero, teníamos el primer lugar. ¿Y qué pasó? Pero eso ha sido a caíz de gestiones que se han quizás dormido un poco y Brasil nos ganó el lugar porque estuvo haciendo gestión en 2019, 2018, 2017, 2016. Y nuestras gestiones más o menos terminaron en lo que va de Ranzar en 2011 o 2013, digamos así, nueve años atrás. ¿Ya? Entonces, lo cual deja mucho camino para muchos sectores, estudiantes, instituciones para que podamos promover y recuperar nuestro lugar. Así que ustedes están trabajando en esta actividad de la conservación y protección del medio ambiente de manera sostenible. Lo vienen haciendo con el Parque Lomas de Arena y han anunciado en esta oportunidad que también lo van a hacer con el Parque Caía. Así es, Dulca. Muy buena tu comentario. Es tal cual. Estamos en este momento enfocados en lo que es una polio, contribuyendo con estas acciones a lo que es el Parque Lomas de Arena. Aquí, muy cerca, que lo tenemos en la ciudad. Prácticamente es periurbano, ¿no? Este parque. Y como tú mencionabas, que yo mediante próximamente lo estaremos haciendo con acciones dirigidas hacia el Parque Nacional Caía. Un parque muy grande que se tiene acá en el país y que está ubicado aquí, en el departamento de Santa Cruz. Y que el cual mismo contiene dos de estos sitios Ranzas que acabábamos de mencionar. Los bañados de Isozo y Río Parapetit y el palmar de las islas y salinas de San José. Eso los contiene el Parque Caía, para que conozca tu audiencia. Así que, ¿cuál será el proyecto que va dirigido a este nuevo parque? Y ¿cuál es el trabajo que van a continuar haciendo con el Parque Lomas de Arena? Con estos dos proyectos que ustedes manejan. Ahora hemos acabado de entregar lo que es el tema de la adquisición, un aporte con este equipo DROM al parque para el control, monitoreo ambiental del mismo. Y la entrega de un documental para que promueve la importancia del parque, el cual lo vamos a terminar de ver en este momento, en el workshop. Entonces, son dos proyectos ya entregados al parque. Y se nos vienen nuevas acciones para este año. Y que Dios mediante el siguiente año, en el tercer workshop, si todo así acontece, vamos a estar dando a conocer esas acciones ya como lo han hecho hoy. Esas acciones están dirigidas a... A el tema de lo que es el turismo ecológico educativo. Fomentar el turismo. Y la educación ambiental. Promocionar estas áreas. Promocionar estas áreas con la educación ambiental también hacia la sociedad, los vivientes de la zona, el turismo ecológico educativo, promover un poco más el turismo en el área. Y es parte de lo que se viene, de las acciones. Esto, ustedes, para transformar estas áreas en también áreas sostenibles económicamente gracias al turismo. Así es, para que parte de eso, como usted indica, se puedan autosustentar, generando trabajo ahí mismo, para la misma parte, para vivientes del parque. Sí, gracias. Eso, Pablo. Gracias.